hola buenos días bueno hoy día quiero hablar de la luna llena quiero saber la opinión de las personas que opinan de este tema porque tú sabes las creencias que hay pues por lo menos en sudamérica en el perú todo el mundo dice guau llegó la luna llena y cuídense los lobos que la gente tiene karate muy fuerte yo me acuerdo cuando era chica mi papá tuvo un accidente y se rompió un brazo entonces bueno le tuvieron que poner clavos fue todo un tema y cada vez que salía la luna llena él decía que le dolía entonces a mí me criaron así con esas ideas de que la luna llena hace que los dolores sean más fuertes incluso me dijeron de que no hacían operaciones porque la gente sangraba más entonces hay muchas creencias que yo quisiera saber qué cosas piensan ustedes qué creencias tienen ustedes no porque dice que la gente le cambia el carácter dice que la gente se pone pero es terrible hay más asesinatos más pleitos más separaciones más conflictos peter se ríe porque bueno acá tienen otra forma de pensar totalmente diferente a la nuestra yo diría que nos podrían tomar como ignorantes pero son creencias que nosotros nos dan desde pequeños y si a ti te pasa algo similar cuéntame a ver cómo te va con la luna llena cómo te van los conflictos familiares con tu pareja cambia de carácter se pone peor yo mira no sé si será casualidad pero cuando ya está la luna llena me pongo insoportable de verdad no sé casualidad si peter me dice que son supersticiones él dice que no que el tema de la de la luna es porque bueno la tierra tú sabes que gira no y la luna es su satélite a ver quién sabe de dónde salió en la luna y tarea para mañana o te adelanto un poquito si acá cada día la marea cambia nosotros hemos sido a una playa que le llaman el mar del norte acá que es el mar atlántico y tú ves clarísimo con el movimiento pues de la luna el mar se mueve entonces se retira se retira pero totalmente ahí han habido casos de que han pasado autos ha pasado personas y nos han dado cuenta que después el mar regresa y se han ahogado son muertos han tenido accidentes porque no pueden creer que es el mar que se ha retirado y que va a volver a regresar y eso es el efecto de la luna ahí si esa parte eso sí está comprobado el resto dice que es pura mentira bueno así nosotros creemos en la luna y dime qué más crees tú en la luna porque por ejemplo en la época de los indígenas cuando sea sus embrios lo hacían en la época de la luna porque creía pues que el dios era la luna el sol y ellos daban todos sus problemas a la luna al sol y que ellos iluminen los embrios para que puedan crecer bueno es un tema interesante para mí siempre me ha gustado eso de la parte esotérica y a ver espero que me comenten qué piensan ustedes todo este tema de la luna llena sale lobo ten cuidado de veras hay muchos que se convierten en lobos y otras se convierten en no vas a un fíjense sí no 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 no